El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló hoy que ha mantenido extensas conversaciones en los últimos días con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al que ha instado a acceder a un alto al fuego temporal que permita liberar a los rehenes que siguen en la franja de Gaza. Recordemos que el mandatario de los Estados Unidos ha defendido con firmeza el derecho de Israel a defenderse tras el ataque del 7 de octubre, pero ha mostrado en los últimos días, y de hecho lo ha realizado público, cada vez más diferencias con Netanyahu debido a la muerte de civiles allí en la franja de Gaza. Los dos líderes conversaron ayer por teléfono y en esa llamada Biden volvió a pedir a Netanyahu que no proceda con una invasión terrestre contra Rafá, sin un plan creíble y ejecutable para proteger a los civiles palestinos. ¡Gracias!